Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en Casa Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a este programa de tutoría dirigido a las y los estudiantes de tercer y cuarto grado de secundaria. Hola Manuel, qué gusto encontrarnos en un programa más. Gladys, hola, lo mismo digo. ¿Qué te parece si antes de continuar este interesante programa, escuchamos a nuestros estudiantes que nos envían sus saludos desde diversas regiones? Adelante estudios con los saludos. Hola, hola, mis queridos compañeros de todas las instituciones educativas a nivel nacional. Este saludo muy especial de parte de la presidenta del 5 y 2021, voces del Bicentenario Estudiantes del Perú Primero. Mi nombre es Flor Toñacuña Huamaní, soy estudiante del cuarto año de secundaria de la institución educativa Simón Bolívar, del distrito de Sañeica, de la provincia de Imaraes, de la región de Apurímac. Como les dije muy bien en mi lengua materna, que es el Quechua, les estoy dando ánimos muchachos para seguir con nuestros estudios, porque tú y yo somos la generación del Bicentenario, somos el futuro de nuestro país. No consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para adentrarnos en el bello mundo del saber. Hasta la próxima amiguitos. ¡Tupananchiscama! Hola, buenos días con todos y con todas. Yo soy Elizabeth Curituma Matías, estoy en tercer grado de secundaria en el Colegio Augusto Salazar Bondí, del distrito de Santiago de Lucanamarca, región Ayacucho. Mi logro era ganar este concurso de historieta. El día de hoy, de mi persona, les digo que no dejemos de estudiar, conocer nuevas oportunidades, nuevas cosas ante esta pandemia, y que no descuidamos nuestro aprendizaje. Sé que nos alejó de los profesores, compañeros, pero eso no significa que debemos de dejar de estudiar, dejar de cumplir con nuestro estudio. Debemos seguir aprendiendo nuevas cosas, seguir adelante, hasta cumplir nuestros objetivos y metas que nos proponemos. Quisiera mandar saludos a mis profesores y compañeros, que sigamos aprendiendo nuevas cosas, seguir estudiando y lograr ser algo en la vida. Muchas gracias a todos y a todas. Hasta la próxima. Hola a todos. Mi nombre es María de Los Ángeles de García Vargas y soy estudiante de cuarto año de secundaria de la institución educativa Alberto Bueno Tirado de la provincia de San Marcos, Cajamarca. Me gustaría contarles que he aprendido a ser más optimista y resiliente en respecto a mis aprendizajes, puesto que a causa de la pandemia por la COVID-19, tuve que enfrentarme a muchos cambios en mi vida cotidiana y celular. Sé que para ustedes también ha sido complicado, puesto que el encierro nos ha causado muchos problemas, no solamente físicos, también emocionales, lo que ha obstaculizado nuestro aprendizaje autónomo. Sin embargo, gracias a la ayuda de mis padres, profesores y amigos, he podido superar la situación actual y aprender a vivir en este contexto con desafíos. Por eso, mediante este mensaje, los animo a seguir luchando por sus sueños y metas. Cuando sientan que no pueden solos, no duden en pedir ayuda a quienes les tengan más confianza. La mejor opción son sus padres o familiares más cercanos y verán que sus esfuerzos valdrán la pena. Finalmente, estoy agradecida por transmitirles este mensaje y me gustaría extender un cordial saludo a mis compañeros de cuarto grado, profesores de la institución educativa Alberto Bueno Tirado y a todos los estudiantes del Perú. Hasta luego. Muchas gracias. Sus voces nos transportan a lugares lejanos de nuestro país y nos hacen sentir acompañados durante todo el programa. Claro que sí. Bueno, Manuel, cuéntanos, ¿cuál es el tema de hoy? Hoy continuamos con la reflexión sobre nuestro rol como ciudadanas y ciudadanos y ahora directamente relacionado con la acción misma. Por ello, el programa de hoy se llama Somos parte de la solución. Ahora vamos a invitar a nuestros estudiantes para que compartan con nosotros lo que han venido trabajando en lo que respecta a los asuntos públicos desde la propuesta del concurso Ideas en Acción del Ministerio de Educación. ¡Qué interesante, Gladys! Es una gran oportunidad para conocer los proyectos participativos que han desarrollado las y los estudiantes en las diversas regiones del país en el último concurso de Ideas en Acción. Sí, para ello vamos a invitar a Moisés de Ancash. Te escuchamos, Moisés. Hola, me llamo Moisés y les cuento que en mi región han participado estudiantes de instituciones educativas de Huaraz, Sihuás, Huaylas, Pomabamba, Asunción y Casma. Ellos han presentado variados proyectos participativos sobre los temas maternidad y paternidad adolescente, conservación y protección de zonas arqueológicas, Hablemos de Sexo Sin Roche, Discriminación de Género, El Alcoholismo Fomenta la Violencia, Combatimos la Desnutrición Desde una Alternativa Saludable, La Acción para Vivir Feliz Compartieron con Nosotros. ¿Qué sentiste al oír los proyectos que las y los adolescentes de diversas regiones compartieron con nosotros? Segunda pregunta. ¿Qué crees que motivó a las y los estudiantes a participar en la elaboración de estos proyectos? Segunda pregunta. ¿Qué crees que motivó a las y los estudiantes a participar en la elaboración de estos proyectos? Tercera pregunta. ¿Cómo crees que puede ser tu participación para abordar algún asunto público? Tercera pregunta. ¿Cómo crees que puede ser tu participación para abordar algún asunto público? Ya tenemos algunas respuestas de los estudiantes. Voy a leer una respuesta por pregunta. Vamos a leer la respuesta de Delma, de Chincha, quien nos dice que ella se sintió muy emocionada al saber que adolescentes como ella se involucran en temas que tanto le interesan. Nunca pensó que se podían trabajar de esta forma. Ahora, al escuchar tantos proyectos educativos, se ha inspirado e incluso ha tomado nota de algunos. incluso se le han ocurrido nuevas ideas para trabajar en equipo y presentar el próximo año su proyecto. Delma agradece a sus compañeros y compañeras por dar a conocer estas ideas tan valiosas. ¡Qué bueno que estas experiencias te hayan inspirado, Delma! Esa es la idea, que conozcamos otras experiencias y nos unamos como peruanos para abordar temas que nos interesan. Finalmente, tenemos a César de Piura, quien nos comenta. Escuchando las experiencias de nuestras y nuestros estudiantes de las diferentes regiones del país, veo que todos podemos involucrarnos en las problemáticas que nos afectan como adolescentes y a las demás personas. Por ello, me siento motivado a participar en la próxima oportunidad presentando un proyecto que involucre a mis compañeras y compañeros para que en equipo podamos construir la propuesta. Considero que debemos promover un clima de respeto entre nosotros para que vayan bien las cosas y no nos distraigamos con posibles conflictos que pudieran aparecer. Particularmente, estoy muy motivado para el trabajo. Por otro lado, creo que es necesario que entre todos investiguemos las posibles causas y consecuencias del problema que abordemos, tomando en cuenta las instituciones de la comunidad para articular nuestro proyecto. Muchas gracias, César. Tus comentarios orientarán a quienes nos escuchan para realizar un mejor trabajo relacionado a la elaboración de proyectos participativos. Y gracias también a las y los estudiantes por sus excelentes respuestas, que no solo nos dan luces de su compromiso frente a los problemas de la comunidad, sino también orientan a la realización de actividades adolescentes como ustedes. Hemos podido comprobar que efectivamente todo es posible cuando trabajamos en equipo y nos comprometemos en la tarea. sin embargo, para muchos estudiantes este tema es aún nuevo y por ello, en esta parte del programa brindaremos algunas orientaciones. Genial. Primero, conversemos acerca del concurso Ideas en Acción. Este es un concurso nacional que promueve la participación estudiantil mediante la reflexión e intervención en asuntos públicos. Se desarrolla a través de una plataforma virtual mediante la cual las y los estudiantes abordan los asuntos públicos identificados en su institución educativa y o región a fin de contribuir a su mejora a través de la elaboración de proyectos participativos. Las y los estudiantes se organizan en equipos de máximo seis personas y cumplen los siguientes roles. Estudiante coordinador, estudiante movilizador, estudiante reportero y el docente asesor. El estudiante coordinador inscribe a sus compañeros y asesor para generar un vínculo virtual entre ellos. Luego, todos los integrantes ingresan a la plataforma para aceptar la invitación. Una vez registrados como equipo, pueden bajar la ruta y el formato del proyecto participativo. Luego, los equipos elaboran, revisan y editan sus productos, los cuales suben a la plataforma ideas en acción. Así es. Estos productos pasan por diferentes niveles, desde una evaluación interna, una selección regional y otra a nivel nacional. Los temas que se pueden abordar son diferentes. Algunos de ellos los hemos escuchado, pero pueden abordar otras temáticas que encontrarán en las bases del concurso de ideas en acción. También es importante que busquemos aliados para dar solución al problema que nos preocupa. Para ello, debemos averiguar qué acciones y responsabilidad cumplen las instituciones del Estado en relación con el asunto público. Recuerda que todo proyecto tiene partes y las debemos considerar en la elaboración de todo el proceso para lograr nuestro objetivo. Ahora nos quedó más claro la importancia de reconocer los asuntos públicos, la participación ciudadana en los asuntos públicos, particularmente de los estudiantes a través de proyectos participativos en el concurso Ideas en Acción que promueve el Ministerio de Educación. Les proponemos organizarse con sus compañeras y compañeros para elaborar un proyecto, el cual pueden presentar el próximo año para lograrlo seguiremos los siguientes pasos. Paso 1 Identifica un asunto público que afecta a tu escuela o comunidad o un tema que te interesa y siempre has querido profundizar. Paso 2 Busca aliados en tu aula, a compañeros y compañeras a los que también les interesa el mismo problema o tema de interés. Paso 3 Busquen información sobre el problema o tema de interés indagando entre las personas de su entorno o que conocen del tema. También pueden indagar en los medios virtuales. Conversen con sus compañeros sobre las posibles causas y consecuencias del problema. Paso 4 Elaboren o diseñen una propuesta de proyecto tomando en cuenta las siguientes partes. Título Asunto público que se abordará Resumen del proyecto Justificación Beneficiarios Objetivos Actividades Cronograma de tareas a realizar Recursos y presupuesto Luego de que tengan la propuesta del proyecto revisen nuevamente y hagan los ajustes correspondientes con apoyo de sus tutores y tutoras. No olviden guardar lo trabajado en su portafolio. Como siempre llegó el momento de compartir una historia de éxito. Así que hoy escucharemos al maestro Daniel Sangama quien nos comentará cómo los estudiantes participaron en una experiencia en el concurso Ideas en Acción. Escuchemos con atención. Hola, soy Daniel Sangama y hace dos años tuve la oportunidad de acompañar a las y los estudiantes para que participen en el concurso Ideas en Acción. Por ello, he podido observar muchos equipos elaborando su proyecto. Una de las experiencias que me impactó fue el denominado Dile no a la violencia. La igualdad es para todas y todos. Un equipo de estudiantes de Puno presentó este proyecto. Lo hicieron de forma organizada y participativa. Ellos argumentaron que la violencia contra los niños, niñas y adolescentes se manifiesta de diferentes formas, particularmente mediante el abuso y el maltrato físico y psicológico, el abandono, la explotación, la explotación sexual. Sin embargo, la violencia puede ocurrir dentro del hogar y con personas conocidas para el menor generando graves consecuencias a lo largo de la vida de los niños a las niñas y los adolescentes. En ese momento, en la región Puno, se habían registrado casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes en los hogares y se ha agravado la situación en el contexto de pandemia. Para lograrlo, elaboraron un árbol de problemas cuyo eje central fue el alto índice de violencia familiar contra niñas, niñas y adolescentes en la región Puno. Se evidenció como causa la desigualdad en los roles de género, ausencia de servicios de apoyo a la familia situación económica familiar y actitudes y normas sociales que normalizan la violencia. Las consecuencias de este problema que se encontraron en este análisis fueron la desigualdad familiar, los daños psicológicos y físicos en los niños, niñas y adolescentes, la falta de atención y concentración de los escolares en sus centros de estudios y el comportamiento agresivo entre ellos. El objetivo del proyecto Dile No a la Violencia, la igualdad es para todos y todas, era romper el círculo vicioso de la violencia y promover el buen trato en la familia y en especial hacia los niños, niñas y adolescentes en la región Puno. Para lograr el objetivo, los estudiantes propusieron la articulación de la escuela con todos los actores posibles de la región. Para ello, elaboraron un mapa de actores en la cual se visualiza quienes tienen mayor influencia y menor o mayor interés o menor interés. Por tanto, se involucró autoridades locales, familia, instituciones educativas, la demuna y especialista. La finalidad era sensibilizar y capacitar a todos los actores en especial a las familias con la ayuda de especialistas en la materia. El director y docente de la institución educativa estuvieron muy comprometidos en la participación de los estudiantes de este proyecto y se comprometieron a apoyar en el desarrollo de actividades. En ese sentido, se desarrollaron charlas con padres de familia sobre crianza positiva, talleres con niños y niñas y adolescentes sobre cómo hacer frente a situaciones de riesgo, talleres sobre la vinculación del hombre en la crianza de sus hijos, campañas de difusión para la prevención de la violencia a través de las redes sociales. Se creó una página de Facebook del proyecto y Potscats no a la violencia. Asimismo, las víctimas recibieron visitas domiciliarias y atención integral. Esto es legal y psicológica. Todo ello organizado y con el compromiso de todos los actores que hemos podido identificar en la construcción del proyecto. Por otro lado, este proyecto, el cual era dirigido por los estudiantes y su docente asesor, contó con el apoyo de actores como ONGs, como grupos, para elaborar un plan de comunicaciones, tomando en cuenta diversas estrategias como el uso de las redes sociales y documentos formales, e incluso se proyectó realizar un piloto sobre el proyecto con la participación de todos y todas. Fue una experiencia muy enriquecedora, porque aquí se pudo observar realmente cómo funciona un equipo cuando articula su accionar con otros actores. Los invito a las y los estudiantes a participar y presentar su proyecto. Un fuerte abrazo a todos y todas y a seguir poniendo sus ideas en acción. Gracias, Daniel. Realmente enriquecedora esta experiencia. Estoy segura de que inspirará a nuestras y nuestros estudiantes. Un gran abrazo a la distancia. Llegamos a la parte final del programa. Esta ha sido una sesión súper, llena de experiencias, historias y consejos especiales. Entonces, vamos con el repaso. Muy bien, empiezo yo. Hemos conocido diversas historias en las que el adolescente es el protagonista a través de su participación en los asuntos públicos que los atañe. También hemos descubierto que las y los adolescentes pueden y deben participar en la solución de problemas que existen en su entorno. Existe una estrategia de participación estudiantil denominada Ideas en Acción que promueve el Ministerio de Educación en la cual cualquier estudiante de secundaria puede participar de forma organizada a través de una plataforma virtual. Ahora sí, estudiantes, no olviden reflexionar sobre lo que hemos conversado en este programa. Les mandamos un fuerte abrazo a la distancia. Que tengan una linda semana, ánimos y mucha energía en lo que resta de este año escolar 2021. ¡Chao! Cuídense y nos vemos en el siguiente programa para las y los estudiantes de tercero y cuarto de secundaria. Del 9 al 11 de diciembre se realizará el 14 Congreso Nacional de Educación Intercultural Bilingüe organizado por el Ministerio de Educación donde tendremos conferencias magistrales y mesas temáticas para analizar los avances y retos de la educación intercultural bilingüe. Pide más información al especialista EIB de Tugel DRE OGRES. Contamos con tu participación. Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú DRE OGRES. DRE OGRES. DRE OGRES. DRE OGRES. DRE OGRES.